Si me preguntan, soy optimista que se llegue a un acuerdo en estas últimas horas, ultimando algunos detalles para que el viernes se pueda empezar a votar en la comisión de diputados y enseguida en el plenario de la Cámara de Diputados. ¿Quién más está dispuesto el Ejecutivo a otorgar? No, yo no voy a entrar en los detalles porque sería hablar de cosas que están en este momento discutiéndose, evaluándose, haciéndose su costeo y sobre todo evaluando cómo se puede involucrar el diseño de la reforma. En realidad son puntos que están bastante cerca y hay algunos puntos en particular que parecen atendibles, otros son más difíciles y creo que todos tenemos que poner una cuota en este caso de amplitud, de generosidad, pero sobre todo de luces largas. Estamos en un tema grande, grande para la sociedad, importante para los jubilados, importante para los jóvenes, para las futuras generaciones, darles una tentabilidad al sistema, lo que todos reclamaban. Todos reclamaban durante mucho tiempo, nadie se animó a hacer, yo creo que este gobierno con valentía lo encaró desde la pandemia, recordemos que hace dos años que estamos trabajando con todos los partidos políticos, los actores sociales en un anteproyecto de reforma, en un momento había que ponerla al Parlamento, la pandemia hizo que fuera este año, quizá tendría que haber sido el año anterior o el otro, si fuera un gobierno donde no hubieran estado condicionados los primeros por la pandemia, pero me parece que hay que mirar esto con coraje, con valentía, pero sobre todo con mucho sentido de la responsabilidad.